Esta vez no fue por su, ¿me escuchas, me oyes?, que Talía fue protagonista de las redes sociales, pues ahora lo que compartió la cantante fue, a través de historias en su cuenta oficial de Instagram el momento en que autoridades de Nueva York la detuvieron por conducir a exceso de velocidad. Híjole, nos paró la policía porque andábamos un poquito rápido. La cantante se dirigía a una firma de autógrafos para promocionar su nuevo material valiente pero le pisó de masa al acelerador, situación que ocasionó que la policía le pidieran detenerse. Así que advirtió a sus fans que si llegaba tarde ella no era culpable. En sus videos se logra observar la luz de la patrulla detrás de su vehículo. Pese a esta situación, Talía no perdió la oportunidad para promocionar su nuevo disco, Ya preordenaste mi disco, ya lo tienes, ya lo preordenaste. La cantante logró librarse sin mayores consecuencias de esta situación y finalmente, se dirigió al lugar donde ya le esperaban sus seguidores. Ya, ya voy en camino, todo bien. Sin duda, con un toque de gracia, Talía se ha convertido en un influencer. ¡Suscríbete al canal!